secretaria general de claudia lópez ahora será asesora en el gobierno petro margarita barraquer sourdys una de las funcionarias más importantes para la alcaldía de claudia lópez llegará a asesorar al presidente gustavo petro en la página de presidencia se publicó su hoja de vida para ocupar el cargo de asesor presidencial 3 sourdys es economista de la pontificia universidad javeriana con especialización en gestión pública de la escuela superior de administración pública y magister en dirección de gestión pública de la universidad internacional de la rioja quieres margarita barraquer nueva asesora de petro bogotana de nacimiento cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional en entidades públicas y privadas con una robusta experiencia en gerencia pública y dirección visional centrada en la ejecución de políticas públicas y la gestión integral de recursos y proyectos de desarrollo productivos y de cooperación internacional entre 2020 y 2021 fue secretaria general de la alcaldesa de bogotá claudia lópez además ha sido directora poblacional de la secretaria integración social subdirectora general del instituto colombiano de bienestar familiar y cbf secretaria y directora general en la agencia nacional para la superación de la pobreza extrema aspecto y secretaria ejecutiva en la alianza por la niñez colombiana entre otros cargos el trabajo de margarita barraquer en la alcaldía de claudia lópez con su trabajo como secretaria general bogotá ha recibido premios como well been cities award en la organización new cities liderazgo internacional 2021 ambición cero para la juventud unión de ciudades capitales iberoamericanas pushing a la innovación e innovación local del open government partnership o gp así las cosas la funcionaria pública que ya suma más de 20 años de experiencia tendrá como función asesorar al presidente gustavo petro en las decisiones estratégicas del mandatario